Solo me protege a mí Dígame a mi subo a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludando en la mejilla Si te jodas me sentaste en la silla La reata una en la pareja Que lo diente siempre, ok Tengo la pirútima y dejé, eh Te mando un rasguén carme, ok Lájame su mano que te cales Mordes y te es que morder, ok Mordes y te es que morder, eh Moldes y te es que morder Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trilla Todo lo que me proteja a mi Tírame los ojos a la anilla Mírame esta roca como orilla No te dejo saludar en la mejilla Si quieres háblame, siéntate en la silla No veo tu nombre en la pared No quiero darte ese cuerpo Luego las piernas y mi dede Te mando un brazo encarné Bájalo, solo lo que tú calme Hordes, sustes, que mordes Hordes, sustes, que mordes Hordes, sustes, que mordes Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trilla Mírame los ojos a la anilla Mírame esta roca como orilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres háblame, siéntate aquí en la silla Ya veo tu nombre en la pared No quiero darte ese cuerpo Prevenida, firme y déjete Te mando un brazo en el mes Bájalo, solo lo que tú calme Hordes, sustes, que mordes Hordes, sustes, que mordes Hordes, sustes, que mordes Apale, 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 apale Apale, apale, apale Apale, apale, apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trilla Mírame los ojos a la anilla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar la mejilla Si quieres háblame, sientate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Aunque le preguntas el cuerpo Pregue en el piru y dejete Te mando ahora sin carnet Baja ver suave, lo que te cae Molde, suste, es que morde Molde, suste, es que morde Música Todo lo que me invento me lo brillan Chanda, loro, sello, sello, sello y mantilla Si te gustó este video dale me gusta, comenta y compártelo con todos tus amigos Ah y recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube y activar la campanita Música Música